Buenas tardes a todos. Bueno, hemos citado una conferencia de prensa ante lo que ha sido en el día de hoy, a partir del domingo, una serie de números que han surgido sobre la administración de esta comuna. A los efectos de aclarar los términos y los dichos, que creo que ha habido erróneos resultados, en los efectos de aclarar la transparencia, la cristianidad y sobre todo la seriedad en el manejo económico de esta institución y para aclarar a ustedes y con eso a la población en general de cuál es la situación económica de esta comuna, que después el contador le va a decir que es tal vez una de las mejores del país. Esto para dar por tierra conjeturas y, ya digo, malas interpretaciones que pueden haber surgido a partir, sobre todo, de comunicados del día de hoy. De manera que creo que el más indicado para aclarar la situación es el contador, que les va a explicar cuáles son los verdaderos números de esta institución. Así que, contador. Un asundito se me va a tomar un poquito de micrófono, ¿puedo estar? Muy amable, ¿eh? Gracias, Alemari. Inglaterra, gracias. Buenas tardes a todos. Como decía, excelente, el día de hoy es declarar el número que ha sido publicado hasta el día de hoy, que se ha hablado por medio de la prensa en el día de hoy, que recoge parcialmente una información que es proporcionada a un canal 12 del día de hoy. Concretamente, lo más importante es manifestar y reiterar que la situación financiera de la intendencia es muy sorbente. La intendencia no ha hablado desde hace muchos años nada a ningún proveedor, tampoco al día de hoy. La situación en la intendencia, como proveedor de que pido a los órganos concretados, es totalmente al día. No se le adeuda peso a nadie. Eso es importante que la gente lo sepa, porque estamos ante pocos días en que asuman a una nueva administración y es sumamente importante que se tome nota que... Respecto a los números que se publicaron en la provincia, a ese informe que se produjo de los mismos, en el mismo se manifiestan números del ejercicio de 2013. Se toman números de ejecución presupuestal sólo del ejercicio de 2013. Cuando los que corresponde tomar son los números de la ejecución presupuestal del pedido del gobierno. Si esto es un poquito a mi fase de la intendencia de Urano, aclaramos que el interés de Urano, en el ejercicio 2011, en el ejercicio 2012, tuvo un superávit. O sea, que llegamos al inicio del ejercicio 2013 con superávit acumulado. ¿Qué quiere decir? Eso nos recaudó más de lo que se captó, porque no se pudo ejecutar todo lo que estaba previsto en el ejercicio 2012. En el ejercicio 2013, se logra ejecutar lo que estaba previsto más en la parte del ejercicio anterior. y se gasta en el ejercicio 2013 más de lo que se ha recado. De ahí surge el déficit del ejercicio 2013. Si consideramos el superávit por el que veníamos, que era de 185 millones de pesos, y le restamos el déficit que tuvo el ejercicio 2013, que era de 111 millones de pesos, cerramos el ejercicio 2013 con un superávit acumulado de 74 millones de pesos de 100 mil pesos. O sea, que la situación en la tendencia departamental de Durán al 31 de diciembre de 2013 aclaró esto en esta fecha porque son los últimos números de la obra del tribunal de cuentas. Los números del ejercicio 2014 aún no se han presentado y luego se han presentado sin que se han estudiado y regulado por el tribunal de cuentas. O sea, que estamos hablando del número certificado y el resultado del tribunal de cuentas. La tendencia del año del 31 de diciembre de 2013 cerró un superávit acumulado de 74 millones de pesos de 100 mil pesos en un número de dólares. Y es más, es importante que los sepan que esta presentación con la tendencia de Durán y que, por suerte, la tendencia de Durán junto con otra tendencia de la 19 del país son las dos únicas que el 31 de diciembre de 2013 tenían superávit acumulado. Ustedes podrán retirarlo, los dictámenes del tribunal de cuentas están publicados en la parte de la tribunal de cuentas. Algunos números de las tendencias están publicados en sus portales y podrán sacar las líneas de las elecciones y podrán comprobar que lo que yo les estoy diciendo es que a 31 y 7 de diciembre de 2013 la tendencia de Durán junto con otra tendencia eran las dos únicas, D-19, que tenían un resultado superávit acumulado y tenían sus cuentas equilibradas. Y hay otro detalle no menor que es importante que lo vayamos hablando sin perjuicio de que una vez que se reengan los números de la votación de cuentas 2014 que se presenta al 30 de junio y luego en el cambio del banco que también vamos a presentar los números que nos entregan la tendencia es importante que sepa y transmitirle a la comunidad la tranquilidad que la tendencia además de tener sus números en buena forma tiene una importante reserva de dinero que le va a permitir a la próxima administración comenzar su ejercicio con total tranquilidad. Ya lo veremos más adelante con el cierre del 2014 con el cierre del traspaso del banco. Con esto reitero para toda la población que hoy ha leído esta noticia y que nos consulta en la vereda, en la calle qué es lo que pasa en la tendencia. Acá los números son todos transparentes están todos auditados y son los que les acabo de decir. La tendencia es un gran por suerte y por tanto reconocerlo por suerte se ha administrado bien ha llevado sus puestas correctamente además de esto ha ejecutado la enorme mayoría de las obras y acciones que pretendía ejecutar y está saneada económicamente y con una importante cantidad de reservas. Eso es lo que me parece importante que recaiga. Gracias. No sé si alguna pregunta respecto. Intendente Director ahora ¿cómo surge este informe de la CEPAL? A pedido según el mismo informe de UPEP vinieron los representantes aquí a la tendencia departamental que surgen a ver esos números que en definitiva confunden a la ciudadanía. Sí el mismo informe de Canal 12 y de ahí surge el mismo informe de la CEPAL yo no tenía conocimiento de la CEPAL había excedido esos números de las intendencias de Uruguay a nosotros no nos pidieron nada de esa parte. Tiene dos formas de exceder a los números las intendencias todas estamos obligadas por la Constitución de la República a presentar nuestras cuentas al 30 de junio cada vez por el ejercicio de presión pueden haber números en el Tribunal de Cuentas y si no también las intendencias desde hace muchos años vienen brindando los números una vez que se cierra la organización de puentas a la oficina de cariño de presupuesto que seguramente podría también haberle facilitado esos números. Son las dos maneras que viene de acceder a los números la tercera sería como yo le dije hace un rato acceder a través de los votales o de las páginas de la CEPAL que lo haya hecho de esa manera. En la intendencia eso es bueno de acercarlo nunca hubo un funcionario de la CEPAL para pedir información de nada hubieran dado lo disponible como se la da o sea es todo que la piden porque una vez las situaciones están cerradas la información es pública es de todos y es para que todas las puedan administrar. ¿Llama la atención el momento en el cual de acceder a este informe? No, 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 nada por lo que yo pude enterarme aparentemente también yo no lo vi se había dado el informe a Canal 12 lo mismo de las tarcitas mientras estaban esperando los resultados de la elección eso es lo que me dijeron a mí me dijeron que se había dado un informe de la Comunista Rajo y de ahí se extrae yo accedí al portal de Canal 12 y en mi informe de menos una página en el que se resuelve un número que hoy reduce textualmente el acontecer de hoy no llaman por nada la atención si es un informe parcial lo bueno sería que el informe se hubiera chequeado y se hubiera complementado porque es un informe parcial totalmente parcial ¿Para que cree que hay intencionalidad política o que sea transversal o la comunidad no, no, no el informe dice lo que dice correcto son las políticas de intencionalidad ninguna lo único que digo es que no está completo lo que pasa es que yo creo que la confusión viene el informe de Canal 12 es correcto la confusión viene en el día de la fecha porque no se dijo que el déficit es de 5 millones del año 2013 no un informe del acumulado de todos estos años de manera que parecería que hoy la intendencia tuviera un déficit de 5 millones de pesos ese era el motivo por el cual nosotros queríamos aclarar la situación que tal vez en la información faltó decir que era del 2013 y no sigo nada sobre los años anteriores por supuesto del año que está corriendo no tenemos los números afinados pero damos la garantía de que está muy sañado pero y además nosotros tenemos la intención el 10 de julio el día que siga el cambio de mando vamos a dar a publicidad los números correctos antes de entregar para que sepa la nueva administración en qué condiciones nosotros entregamos la intendencia a la fecha ¿hay un monto activo activo de superar el incremento? la administración no tenemos apartado va a seguir sanando ¿es un monto similar al que traigo exactamente en el sábado 12 millones de dólares? sí, sí el monto de disponibilidad es no todavía estamos en plena ejecución nos faltan dos meses de labor que sí, sí va a ser un monto no sé si similar es igual pero es similar no